Corazón desquitado Que anda de dolor en dolor Que no aprende de los daños y entrega tu amor Corazón desquitado Con los pies en la tierra Ya no ande explotando su mala reina Ay, ay, ay Corazón Razoná por favor Todo justo se da en su altación Que hay sabiduría en tu formación Corazón desquitado Corazón desquitado Que disfruta y aprende aunque llueva Corazón desquitado Corazón desquitado Toma tu vereda Quede despacio y toma aliento Corazón desquitado Corazón desquitado Observa las estrellas, cuando ayer grise no se apaga, aunque la luna no se vea. Ay, 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 corazón, gaspona por favor, todo fruto se da en su estación. Y sabiduría en su formación. Ay, la, 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 la Todo hay tiempo sobre la tierra